La Dirección de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura confirmó que no se ha suspendido el examen de conocimientos que presentarán este domingo 28.000 aspirantes a jueces y magistrados inscritos en el concurso de méritos para proveer estos cargos en el país. Claudia Granados, directora de la Dirección de Administración de la Carrera Judicial y responsable de la realización del concurso convocado para proveer cerca de 2.000 cargos de jueces y magistrados, afirmó que la entidad no ha sido notificada de ninguna suspensión del examen. La cual habría sido ordenada por una acción de tutela contra el proceso y que fue admitida por una sala de jueces del Tribunal Administrativo de Arauca. El recurso fue presentado por un grupo de funcionarios judiciales de esa ciudad este viernes. Los demandantes alegan irregularidades en la convocatoria y la supuesta venta del cuestionario que será repartido este domingo 7 de diciembre.